Usted es bien sabido que es un oportunista y vividor de la izquierda. Usted cuando no le gusta algo o no le cumplen sus caprichos, luego, luego se pone a llorar. Hace unas semanas se estaba quejando de las corcholatas por todos estos espectaculares, todo este derroche, derroche económico en en todas estas, esta publicidad hacia estas corcholatas. El día de hoy sale a decir que nuestro compañero Marcelo Ebrard es un berrinchudo, es un caprichoso, que es un soberbio. Soberbio eres tú, caprichoso eres tú, chillo eres tú. Ya has utilizado durante tantos años a la izquierda para beneficio económico y por eso te digo que eres un vividor. Sí, la izquierda es avanzada, sí señor, es progresividad, sí, es inclusión. Tengo una iniciativa en la cual habla de los derechos humanos de la población trans privada de su libertad. ¿Sí? Recuerda esa esa iniciativa compañero Noroña, bien, esa iniciativa la detuviste tú, por tu incongruencia, ¿Sí? Por tu falta de voluntad, por tu hipocresía, y por tu transfobia. Me dijiste, esta iniciativa no me parece, bueno, me voy a irme más atrás, esta iniciativa habla de esos derechos humanos de las personas trans privadas de su libertad, en el cual los hombres trans decidan si se van al reclusorio de hombres o de mujeres, y de las mujeres trans de igual manera, si se van al de mujeres o al de hombres, ¿Sí? Habla de esa 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 dignidad que tanto tanto nos hace falta a nuestra población y que además es una deuda histórica. Tú me dijiste, ¿Sí? Que no podían irse las mujeres trans a los reclusorios de las mujeres que porque las mujeres trans tenemos pito, y pueden violar a las mujeres, qué estupidez la tuya compañero, qué falta de respeto, eso es discriminación, eres un hipócrita, y te lo digo y te lo diré cuantas veces sean necesarias. Ahora resulta que eres el escudero de la señora Claudia, ella no necesita escuderos compañero, así que te digo que calladito te ves más bonito. Si él rompe, fíjate, yo tendría, yo tendría que reconocer que he sido demasiado duro en esta rueda de prensa si él solo rompiera y se replegara. Sería un mensaje de una altura, de una dignidad, de una fuerza que acreditaría que él está actuando de buena fe y no por ambición. Qué bueno que me hace esa pregunta. O sea, si él hiciese eso diciendo yo doy un paso al lado porque lo que está haciendo no es correcto, yo no convalido, pero no voy a romper. El movimiento es lo más importante. ¡Ay, cabrón! Uy, mis respetos. No creo que vaya a ser eso. Yo lo que percibo es que va a romper y se va a ir con movimiento desahuciado porque la derecha ya tiene candidato, ¿no? Vendiendo gelatinas y tamales no solo te haces millonario sino te haces candidato a la presidencia del Frente Guango de Derecha. Está Marcelo Alejandro de la va a romper. Es lo que dije desde un principio, va a romper. También parece que está clarísimo que va a romper. Mandó a Pío López Obrador a decir cosas terribles, que pueden algunas de esas críticas tener solidez, pero en estas condiciones entramos. Reitero, yo le pregunto a Marcelo, si estas prácticas fueran a su favor, él las aceptaría. Yo no, yo no. Lo dije desde un principio, lo dije desde hace mucho, la gente puede no creerme porque pues los hubiera no existe, pero yo dije, si el compañero presidente me hubiese llamado y me dijera tú vas a ir, cabrón, yo lo hubiera hecho. ¡Qué honor! Pero déjame solito, compañero presidente, déjame que gane. Y si gano, muy bien, y si no. Reitero, si las prácticas que Marcelo cuestiona estuvieran en su favor, él las estuviera aceptando. No me queda la menor duda. ¿Qué clase de compañerismo es el de él que dice que cuatro no existimos? Si ganara no nos mandaría ni por los refrescos, no nos invitaría a nada. Es una actitud incorrecta, es una actitud, es una actitud de franquicia, es una actitud, es una actitud. Esa es mi posición, frente a las declaraciones de Marcelo Ebra. Pero pareciera que solamente usted está apoyando a Marcelo porque nada más habla de él, no habla de usted. Yo estoy apoyando a Marcelo, quién sabe qué oyó el compañero. Hasta me juro de Marcelo, Marcelo ya se me lo metió aquí. ¿Sí? ¿Y eso te parece apoyo? Está muy bien. Bueno, ahora sí que yo tengo otros datos. Hay alguien que quiere hacer otra pregunta. ¿Qué tan grave puede llegar a ser el rompimiento de Marcelo con el movimiento? Es grave, grave, grave. Yo creo que no pone en riesgo el triunfo de nuestro movimiento, pero es grave. O sea, cualquier rompimiento uno no debe minimizarlo. Cualquier compañero o compañera que se vaya es lamentable. Marcelo es un compañero muy capaz. Es un político de una gran trayectoria. Yo le he reconocido y le sigo reconociendo su enorme aportación desde la Cancillería y su aportación al movimiento. A ver, voy a poner dos ejemplos muy obvios. Regatearle al ingeniero Cárdenas su enorme aportación al proceso democrático sería un error. no reconocer que en este último tiempo ha equivocado el camino.